Con el octavo campeonato para los mexicanos en Serie del Caribe, el equipo Venados de Mazatlán consigue romper y alcanzar varios récords, siendo el primer equipo mexicano que consigue el campeonato de manera invicta con récord de 6 triunfos y ni un descalabro, además de que tuvieron que pasar 40 años para que una novena mexicana lograra iluanar 5 victorias de manera consecutiva, así como lo hicieran los naranjeros de Hermosillo de 1976 del Cananea Reyes, quienes curiosamente perdieron su primer partido y de ahí ganaron sus siguientes 5 duelos. Por cierto, ni juntando dos series del Caribe, los mexicanos habían podido conseguir tal número de ganados de manera consecutiva, siempre se habían quedado con 5. JJ Pacho se une a personajes como el Cananea Reyes y el Paquín Estrada, quienes consiguieran par de títulos en Serie del Caribe, además de que mantienen lo más alto del béisbol caribeño a los mexicanos, que en esta justa han conseguido 4 campeonatos de las últimas 6 series. Por otro lado, los encargados del Salón de la Fama en Cooperstown anunciaron hoy que la camisola del Chato Vázquez será colocada en una sección dedicada al béisbol latino, en el que también se pondrán más artículos de esta edición caribeña. Por cierto, curiosamente, el jugador más valioso para este 2016 no fue un pelotero de los venados. El premio se lo dieron al jardinero izquierdo venezolano José Cafecito Martínez, quien terminó con porcentaje de 480, con 7 carreras remolcadas y se llevó además la distinción del jardinero izquierdo del equipo todos estrellas del certamen, en donde 4 peloteros de Mazatlán y el manager también están nominados. Son el catcher Sebastián Valle, el jardinero central Justin Greeny, el abridor zurdo Héctor Daniel Rodríguez y el relevista Steven Hensley, quien acompañan al manager de los venados de Mazatlán, Juan José Pacho. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez.